Mi alma bonita, no pienses que no pasa nada simplemente porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, sé que duele aparentar ser fuerte cuando todo se rompe dentro de ti. Calma, nada es para siempre, todo es temporal, todo lleva su momento pero nunca se hace eterno. Esa es la parte que debes entender ante esas circunstancias o adversidades que están ocurriendo en tu vida. Recuerda que nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Entiende que no todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiarte el camino. Hoy doy este consejo que sé que necesitas. Atrévete a romper los moldes y programas que te impiden progresar. Has nacido para salir adelante con el poder de la vida. Abraza la incertidumbre. Algunos de los capítulos más bellos de tu vida no tendrán título hasta mucho más tarde. Todo va a estar bien. Tal vez no hoy, pero con el tiempo. Hijo mío, aplaude tu resiliencia, pues es esa capacidad admirable que tienes de hacer frente a las adversidades de la vida. Me encanta esa fuerza motora que tienes para superarte y salir fortalecido. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Mi alma bonita, todo sanará. Tu cuerpo sanará, tu corazón sanará, tu mente también lo hará. La felicidad volverá a tu vida para que continúes brillando. Recuerda, los tiempos malos vinieron a enseñarte algo, no a quedarse. Eres fuerte, recuérdalo siempre. Hijo mío, te traigo un recordatorio para estos días difíciles. Entiende que tienes permiso de sentir todo y si lo prefieres, tomar distancia para entender lo que sientes. Tienes permiso de necesitar. Necesitar ayuda, amor, comprensión. Tienes permiso de tomarte tu tiempo. Todo a tu propio ritmo. No lo apures. Tienes permiso, date permiso. Entiende que eres humano. Puedes equivocarte, puedes tener días difíciles, puedes llorar y volverte a levantar. No tienes la llave ni la respuesta de todo y eso está bien. Permítete sentir, llorar, sanar y siempre date la oportunidad de volver a empezar. Por favor, no eres una mala persona por tener momentos de mal humor o por estar en desacuerdo con la opinión de alguien más. Consentirte y querer tiempo para ti está bien. Elige siempre tu paz y priorízala. Arcángel Metatrón se hace presente y te dice. Hijo mío, deja que se rompa lo que tenga que romperse, deja que se vaya lo que tiene que irse, deja que se alejen personas, situaciones, cosas. Deja que se vaya lo que tenga que irse, solo así podrás abrirle camino a todo lo nuevo, lo que viene siempre es mejor que lo que fue. Deja que la vida fluya como tenga que ser. A lo único que tienes que aferrarte es a ti mismo para que tengas el amor propio suficiente para soltar lo que ya no está. Deja de conformarte con eso que no te llena, con eso que no te hace feliz. Ve a encontrarte contigo una vez más, llénate de amor propio y vuelve a empezar. Hijo mío, pasa más tiempo contigo y deja de alimentar tus miedos. Enfócate en tus metas y trata de ignorar a la gente negativa. Confía en tus sueños y nunca dejes de aprender. Comienza a amar las cosas simples y no dañes a otros. Aprende a dejar ir y no desperdicies tu tiempo. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Suelto y libero en amor y por amor todo aquello que hoy me pesa profundamente. Digo adiós a toda limitación, a toda culpa y vergüenza. Digo adiós a enojos y dolores que ya no quiero más. Dejo ir preocupaciones y pendientes del día a día. Suelto y dejo ir todo peso pesado aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Suelto y libero en amor y por amor todo aquello que hoy me pesa profundamente. Digo adiós a toda limitación, a toda culpa y vergüenza. Digo adiós a enojos y dolores que ya no quiero más. Dejo ir preocupaciones y pendientes del día a día. Suelto y dejo ir todo peso pesado aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Suelto y libero en amor y por amor todo aquello que hoy me pesa profundamente. Digo adiós a toda limitación, a toda culpa y vergüenza. Digo adiós a enojos y dolores que ya no quiero más. Dejo ir preocupaciones y pendientes del día a día. Suelto y dejo ir todo peso pesado aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Tu ángel de la guarda te trae el número mágico y vibracional del día, el 1818. Este número angelical está asociado con el poder del optimismo. Te sugiere que debes mirar el lado positivo de cualquier cosa para poder atraer energías positivas del universo. Si enfocas tus pensamientos en algo positivo, obtienes el poder de manifestarse. A través de este número, tus seres de luz quieren que recuerdes que debes pensar constantemente en lo que deseas y enfocarte solo en lo bueno. Ha comenzado un periodo de logro y éxito. Amado mío, esta noche intenta ir a dormir con nada más que amor, perdón y gratitud en el corazón. Lo que es para ti, seguirá siendo para ti mañana y el día después de mañana. Confía en tu viaje. Descansa tu alma. Dios está contigo y Él te hará salir adelante. Siempre que no entiendas lo que está pasando en tu vida, solamente cierra los ojos, respira profundamente y di. Dios, universo, vida, energía, yo sé que lo que está pasando es parte de tu plan. Solo ayúdame a salir adelante con la fuerza de tu amor infinito. Hijo mío, cuando sientas al mundo en tu contra, no le des la espalda y la oportunidad de empujarte. Ve de frente y lucha con fuerza para que lo venzas. Tienes una poderosa arma que nunca te fallará, tu energía y tu fe. Mi alma bonita, gracias por ser parte de esta comunidad de luz, por tu maravilloso tiempo, por tus lindos comentarios cargados de buenas vibras y por compartir este mensaje con quien lo necesita, pues allá afuera hay mucha gente que necesita de tu compasión y empatía. Te animo a que compartes este mensaje divino en todas tus redes sociales para seguir expandiendo el mundo espiritual. Recuerda que el mundo necesita de personas como tú. Tú puedes ser la esperanza en la vida de alguien. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Y te quiero mucho.